Por tus ansias de amar, has mentido Mi niña, ¿por qué me menudiste? Diciendo que eras mayor de edad Y que conmigo querías estar Mira, ¿hasta dónde has llegado? Te he convertido en una mujer Ahora la niña quedó atrás Por tus ansias de amar, por tus ansias de amar Ya no habrá marcha atrás, mi linda chiquilla Tienes que afrontar esta realidad Ya la niña mimada quedó atrás Mira hasta dónde has llegado Te he convertido en una mujer Ahora la niña quedó atrás Por tus ansias de amar, por tus ansias de amar Ya no habrá marcha atrás, mi linda chiquilla Tienes que afrontar esta realidad Ya la niña mimada quedó atrás Por tus ansias de amar, por tus ansias de amar Ya no habrá marcha atrás, mi linda chiquilla Ya no habrá marcha atrás, mi linda chiquilla Tienes que afrontar esta realidad Ya la niña mimada quedó atrás Ojalá marcha atrás, mi linda chiquilla Te he convertido en una mujer Gracias por ver el video.